Dentro de nada, entre los días 15 y 20 de este mes, se celebra en Quito la reunión de Hábitat 3, donde se van a establecer los objetivos de la nueva agenda. Es un momento muy interesante para que reflexionemos sobre el papel de las ciudades. La verdad es que las ciudades en el mundo son instrumentos de cooperación. Es importante ver cómo los estados muchas veces son instrumentos de diferenciación y a veces hasta de confrontación. Pero las ciudades cooperan. Y esto es así porque, en cierta medida, la estructura de las ciudades hace que a veces son efectivamente el problema, pero también son la solución. Pensemos, por ejemplo, cómo estamos abordando la necesidad de la regeneración del clima, todas las políticas de carácter de la rehabilitación energética. Efectivamente, las ciudades y el tráfico implica un enorme incremento de los gases invernaderos, pero son las ciudades las que estamos teniendo políticas importantes en ese sentido para acabar con esa situación y buscar alternativas, los coches eléctricos, la petrolización, las bicicletas, etc. Pero, además, no podemos olvidar que la ciudad busca refugio a todo el mundo. La gente que huye del campo, la gente que huye de la miseria, la gente que huye de la persecución política. Y somos las ciudades las que tenemos que estar preparadas para hacer ese trabajo de acogida. Es imprescindible, es lo que nos corresponde. Y, además, somos los únicos que podemos dar esa solución. Por eso necesitamos que no solamente los estados nos garanticen unos determinados niveles de presupuesto, sino que nos garanticen importantes competencias. Competencias para hacer esa labor, en muchas ocasiones, imprescindible de acogida. Esperamos que esta agenda urbana nos aporte lo que estamos buscando, es más, lo que necesitamos. Y por eso no quiero dejar de despedirme sin asegurar que vamos a trabajar, yo creo que muy bien y muy duro, porque tenemos un objetivo importante y es que tenemos que convencer a nuestros estados.